huertos al aire libre, almacenes de pacas y de palets y mucho más, todo en la review semanal a continuación, comenzamos. Hola buenas a todos, qué pasa gente, soy Combo y estamos de vuelta una semana más con nuestra review semanal de mods y como veréis hoy no se ha publicado a las 12 de la mañana, se ha publicado a las 8 de la tarde como los vídeos normales y es porque a partir de ahora, salvo algo excepcional, esto se publicará los lunes a las 8 porque no va a haber doble vídeo los lunes, porque estoy subiendo una cantidad ingente de vídeos y cuando no pueda seguir ese ritmo lo vais a notar, así que prefiero acortarlo un poco ahora y poner una cantidad más normal, por lo menos que no haya días con dos vídeos y eso junto a los directos os da una cantidad de contenido brutal de 3 o 4 horas todos los días, o sea que yo creo que está bien ¿no? 3 horas de media todos los días yo creo que está bien, así que bueno vamos a empezar con el primero que es este que estáis viendo aquí, Grow Stains, es un mod de estos que a mí me gustan para dar aspectos más guapos al juego y son una especie de pegatinas o más bien calcomanías que se ponen en el suelo, se pueden poner también en la tierra con diferentes tipos de manchas, aquí veis manchas de tierra, manchas de asfalto, roto, así el típico boquete que se tira luego hormigón, escombros, etcétera, etcétera, está muy muy chulo, se adapta al terreno y luego se pueden quitar vendiéndolo porque eso es como una calcomanía, está muy muy chulo probarlo porque están muy muy bonitos para la gente que nos gusta decorar así a full. Snap build, este mod es decir que no he llegado a probarlo porque no he construido nada desde que me lo he puesto, pero bueno no creo que tenga mucho misterio, o sea bastante sencillo, básicamente hacemos lo que hace es que podemos, por así decirlo, preajustar el objeto que estamos construyendo tanto a 30, 45 o 90 grados, bueno 60 también, o sea básicamente te permite dejarlo en ángulos rectos, por así decirlo, y bueno el de 60 y 30 no sé por qué lo ha puesto, pero bueno, la cosa es que podemos, lo importante para mí es 45 grados y 90 grados, que es a los ángulos donde lo queremos poner, cuando queremos ponerlo paralelo a lo que hemos pintado, si hemos pintado perfecto, recto, lo queremos dejar paralelo, siempre tenemos que estar ahí con el ratón, ahí un poquito más, ahí un poquito menos, ahí no sé cuánto, poniéndolo al lado del filito, con esto lo podemos poner automático, como veis arriba a la izquierda, pulsando alt 6, se activa ese modo y como que, como los objetos, por ejemplo, este de aquí, este sabéis que sólo se puede poner en ángulos de 95-40, se pone así, siempre, si lo habéis probado, pues esto lo que hace es que con este botón, tenga también este modo, pero también en diagonal, vale, o sea está muy muy guay, yo no lo he probado, pero si funciona tal como dice, está del carajo, Limited Daily Income, vale, este mod, no es un mod que yo voy a utilizar, pero es un mod muy interesante para partidas multijugador, vale, así que os lo pongo aquí para que lo veáis, básicamente lo que hace es que balancea un poco el tiempo que puede estar la gente jugando, no es que te quite el juego, sino que te permite poner un cap, vale, un máximo de lo que se puede ganar al día, y el juego lo balancea de manera que si el día anterior no has ganado absolutamente nada, te deja ganar algo más, y si has ganado muy poco, te deja ganar un poco más, vale, para qué sirve esto, pues en las partidas multijugador, bueno, esto lo leí, el tío te lo explica más o menos lo que estoy diciendo, en las partidas multijugador hay gente que tiene muchísimo tiempo, y hay gente que no tiene un par de horas todos los días, de esa manera se balancea un poco, y el que un tío esté todo el día metido dentro no le beneficia, vale, para que las partidas multijugador estén un poco niveladas, vale, tendrá un beneficio porque sacará todos los días al máximo, tendrá su granja mejor, más optimizado, lo que sea, pero no estará forrado y el otro en las ruinas, vale, así que probadlo lo de multiplayer porque está, tiene muy buena pinta, vale. Palette, Storage and Logistics, vale, este mod es un almacén de palettes, pero, pero, bajo mi punto de vista al menos, es una mierda, vale, pero lo pongo aquí porque sé que muchos vais a querer saber de él, o vais a querer probarlo, no sé cuánto, entonces yo ya os lo digo lo que hace. Esto coge todas las cosas, vale, bueno, sale cadena de producción, como ahora hacen esto siempre, y ahora entiendo el porqué los están sacando que sólo puede almacenar una cosa, entonces entiendo que esto es algún problema del juego, porque aquí, por ejemplo, este que te permite almacenar todo, cuando tú llegas aquí, para empezar, no puedes guardarlo y sacar tú la cantidad que quieras, vale, como por ejemplo el que tengo yo, que es externo, vale, que el almacén ese grande, que tengo yo puesto en una granja por el lejos, que le salieron plantas por dentro, ese sí funciona bien, este no, este por ejemplo, tú llegas aquí, como en la foto, con esto, que no sé si son cereales o no sé, llegas, los descargas, y te va a salir, si no hay nada aquí, te va a salir aquí, si yo traigo un montón de cosas diferentes, te van a salir aquí todas mezcladas, vale, y luego cuando esto esté ya lleno de un montón de cosas, si yo quiero, por ejemplo, imagínate que tengo de todo aquí, un montón de cosas, de todo, vale, y ahora quiero sacar el queso, yo tengo que sacar todo de aquí, o sea, tengo que quitar todo, porque esto va a ser, para que salga el queso aquí tengo que quitar todo y esperar a que vaya saliendo el queso, o sea, es una mierda de aquí, o sea, de hecho, enfriarse, vale, entonces, aquí irá, pan, esto es lo que voy a hacer, vale, salvo que alguien me demuestre lo contrario y yo he estado equivocado cuando yo lo he probado, que me lo diga porque es que es para echarlo, o sea, no hay por dónde cogerlo, no me gusta nada, lo pongo aquí, básicamente, para que lo esquivéis. Vale Storage, lo pongo así para que veáis los dos que hay, este es uno que ya había hace mucho tiempo y este es uno que ha salido nuevo, vale, voy a enseñar el antiguo, el antiguo es un granero donde tú echas o pacas o grano y te lo coge todo y luego a la hora de sacarlo le das a qué tipo de pacas quiere que te saque y te la saca, vale, cosa que por ejemplo no hacen los de los palés, es una cosa que yo no entiendo, por qué los palés no pueden hacerlo y esto sí, cuando por ejemplo hay uno externo que sí hace esto con los palés, pero bueno, el caso es que esto convierte cualquier cosa en cualquier cosa compatible en cantidad, si tú echas 2000 litros de hierba con una cargadora, por ejemplo, te lo puedes, con 2000, no, perdón, 20000, te lo puedes convertir en pacas de lo que tú quieras si son de hierba, vale, entonces pues es un poco fake. Vale, ¿por qué pongo este junto a este? Porque esto hace exactamente lo mismo, pero te vende en las fotos que es dinámico, te vende, aquí veis como que, uh, hostia, yo meto aquí 10 pacas y te salen las 10 pacas aquí, hostia, esto es lo que yo estaba buscando, no sé cuánto, pero fijaros en la imagen, porque estas pacas están como hundidas, mira, están hundidas, y aquí también, ¿qué le pasa a la primera fila? Que está como hundida la pata, esto está medio hundido así, porque creo yo que el tío lo ha puesto aquí en plan, es un objeto, que es así, y ya está, vale, lo ha puesto aquí, son objetos que son este pack, así, pero como que casualmente tiene el mismo tamaño, vale, mira, le quita justo este tamaño entero, y ahora aquí justo tiene el triple, vale, justo, oye, casualidad, macho, y vuelve a estar hundido, y este no, el de en medio no está hundido nunca, lo habéis dado cuenta, casualidad. Ahora vamos a entrar, simplemente para demostrarlo, que aquí por muchos pales que tú metas, es exactamente igual que el que hemos visto anteriormente, entonces podéis elegir el que queráis, pero aquí no te salen las pacas, vale, salvo que las metáis ustedes a mano, que podéis hacerlo también, podéis tener un montón de pacas aquí a mano, para que se vea visualmente bonito, y luego utilizarlo de manera normal, vale, vamos a entrar a verlo. Bien, aquí tenemos lo de las pacas, y como veis, estaba yo equivocado, por eso hay que hacer este tipo de cosas, y probarlo con muchas más cosas que lo probé yo en directo, lo probé diferente, me lo he traído aquí en medio, por si era, porque yo lo probé allí, y allí no es terreno mío realmente, pero no, no era por eso, ahora vais a ver el porqué. Esto, si no estaba yo equivocado, era un objeto, y esto, veis que está hundido, esto no es que yo haya metido aquí cuatro pacas, aquí otras cuatro, no, 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 esto cada X litros va subiendo esto un poquillo, vale, voy a enseñaroslo. Ahora vamos a ver cómo se coloca y tal, y otras cosas que quiero enseñaros, yo tengo puesto el delivery, ahora mismo, lo tengo puesto en la derecha, ahora donde se descarga, y vamos a comprar más pacas, vale, para que veáis, como fijaros en la altura, vale, de lo de dentro, vale, como sube un poquillo. Está chupando la pacas, y fijaros como, ve, como va subiendo, ve como ha subido un poquillo, ve, va subiendo un poquillo. El objeto a más litros tenga de esto, va subiendo para arriba, para arriba, para arriba, para representar la cantidad de pacas que tenemos, que no las representa realmente, porque es que hay más pacas de las que, o sea, allí, o sea, dentro hay más pacas de las que salen aquí, vale, entonces, un efecto visual, un poco fake, vamos a meter la hora de paja, para que lo veáis también, vamos a meter varias, pero para meter varias, vamos a dejar que la chupe un poquillo, vale, la está chupando, pum, 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 meto otras, espero un poquito que la chupe también, porque si no se van ahí fuera, vale, he dicho, me la ha sacado fuera, y ahí va saliendo ya este, es un objeto que va subiendo para arriba, poquito a poco, pum, 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 vale, vamos a meterlo un poquillo más si quiere, vamos a ver que ya no tiene más que ver, vale, se descargan ahí, podéis descargarla directamente en líquido, es importante, lo pone en el texto, he subido más, estaba por aquí por las rayitas, vale, es importante, si son pacas de ensilaje, tiene que estar 100% fermentada, si no, no las pilla, vale, es importante, lo pone y dice que de momento no es capaz, entonces, ¿es una almacén de pacas en el micón? No, es una almacén exactamente igual que el otro, solo que visualmente tiene este añadido, que a mí personalmente no me gusta, porque a mí esto de que se vea la paca por la mitad me parece horroroso, o sea, si subiese de golpe el tramontero, te lo compro, vale, meto 8, 8, me sube este tramontero, meto 16 más y me sube ya esta, hasta aquí, pam, vale, meto 24, pam, sube ya hasta aquí, por ejemplo, vale, y luego llega un momento que no sube más, te lo compro, ahí estaría, venga, te lo compro, porque visualmente es muy bonito, tal y cual, pero así es que prefiero que no salga a que salga esto aquí, la verdad, sinceramente, y ahora, ¿cómo funciona? Pues entramos al menú, esto es igual que el otro, tengo todo esto de, no vale, tengo medio millón de enos, quiero sacar en, ¿cuántos quiero? Quiero de paca de esta, no, de esta, o de esta, no, de esta, bueno, o de esta, venga, quiero de las pequeñitas, ¿cuántas quiero? Dame 86 que es lo máximo que te voy a sacar por lo visto, o no sé si es el equivalente al máximo de lo que tiene, no sé, vale, te lo saca aquí, bueno, 86 no va a sacar ni de coña, entiendo que si lo he hecho para el lado, ¿saldrán más ahora o qué? Bueno, de luego 86 no son, eh, vale, pues aquí es acá de menos en menos, no flipéis, ¿vale? Vale, y ha bajado esto otro poco, ¿eh? Veis aquí que se ve precioso, pues nada, poco más, voy a enseñaros cómo es a la hora de ponerlo, está aquí en silos, y os voy a enseñar de camino el tema del snap, silos, aquí, hemos puesto esta, por ejemplo, ahí de otro tipo, ¿vale? Aquí lo veis, los precios que tienen, y vamos a ver el F1, aquí el tema de, bueno, se puede cambiar color, eso es importante, y el tema de, al 5, al 6 pone snap build position, y snap build rotation, ahora mismo lo tengo en 90 grados, ¿vale? Si yo giro, se gira a 90 grados, si esto lo cambio, y pongo, este es el mod que hemos visto antes, el snap, ahí lo pongo a 30 grados, por ejemplo, aquí, ahora mismo sería igual, ¿por qué? Porque tengo que cambiar, ahora se gira a 30, a ver, pap, 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 ¿vale? Y ahora, por ejemplo, lo de snap build position, esto está muy bien, la verdad es que el mod está de 10, lo que yo quiero es que se mueva de 2 en 2, ¿qué significa eso? Pues que cuando yo lo mueva, me hace de cada 2 píxeles, ¿vale? 2 píxeles o, bueno, píxeles, son como 2 cuadrículas del juego, ¿vale? De esa manera podría colocarlo en plan, porque quiero que esté a una cuadrícula de lo otro, a una tal, ¿sabes? Al principio yo esto, si lo pongo aquí a la hora de pintar, bueno, no sé si lo pone exactamente donde debería, supongo que sí, pero bueno, lo voy a dejar justo aquí, ¿vale? Y aquí, si yo pongo otro, me lo pondría aquí y ahora, ¿vale? Importante. Entonces, ¿para qué vale esto? Pues yo tengo aquí esto, lo quiero poner recto, lo quiero poner perfecto, pues aquí va la línea de los juegos, va aquí, pues yo lo pongo de manera que los grados queden perfectos, y ahora quiero que esté, pues justo a 2 de esto, pues lo pongo aquí, ¿vale? Está muy bien para la hora de poner las cosas. Y otra cosa que os quiero enseñar, voy a quitar todo esto, sí, sí, todo, por tabaco. Bien, otra cosa que os quiero enseñar es esto, ¿ves? ¿Qué hemos dicho antes? Lo de las manchas. ¿Ves? Aquí tengo una, ¿ves? Se vende, entonces se adapta al sitio, esto está en adornos, aquí tenemos otra, ¿ves? Esto es lo otro que hemos visto, el primero de todos, el gron, no sé qué. ¿Vale? Y se puede quitar y poner. Así que nada, con esto hemos visto tres modelos, ¿no? Y al final, mira, he aprendido yo que sí funcionaba, pero que funcionaba bastante fake. Pero, bueno, esta, para el que le guste esto, si lo va a tener muy lleno siempre, pues se ve chulo realmente, porque va a estar siempre lleno en principio, va a estar hasta arriba, si lo va a tener muy lleno, pero no creo que nadie lo tenga muy, muy lleno, porque fíjate que tenía medio millón, y no se veían todos, así que no se veían a lo mejor ni la mitad. Así que nada, yo le había puesto una estrella por engañarnos, pero ya se lo voy a cambiar, pero se lo voy a dejar en, no sé si en tres o en cuatro, me lo pensaré. Cowshet 3 más 3, ¿vale? Este creo que ya lo habíamos visto aquí, si no lo habéis visto aquí, yo lo tenía usando en el del Speed Building de la macroranja, y eso puede hacer que cambie ahora, porque este está mucho más chulo, ¿vale? Esto es una macroranja, no tiene zona externa, ¿vale? Pero tiene lo que yo he hecho más falta en el otro, ¿vale? Que es el doble carril. Tú entras por en medio y tiene por un lado vacas, por otro lado vacas, que es lo que tiene sentido. Entonces entra por el centro, ¿vale? Por fuera, tiene una estética así bonita, pero no tiene mucho más misterio. Vamos a entrar a verlo, porque estéticamente a mí me gusta mucho. Bien, aquí tenemos la vaqueriza, voy a enseñaros cómo es esto, es que lo he puesto y ya se ha grabado mal, no sé qué coña ha pasado. Bien, aquí la tenemos, cuesta 300.000, tiene para 200 vacas, ¿vale? Aquí la vemos estéticamente cómo es, sale así porque está puesto lo del Snap, ¿vale? Pero no pasa nada. Esto se cambia de color, ¿vale? No tiene todos los colores porque, por ejemplo, el base que yo utilizo no lo tiene, no sé por qué, es para joderme a mí, supongo. Bien, y por fuera, fijaros que no sale como en la foto. Tenía como unos bidones de sistemas estos por fuera, no lo tiene, y tenía dos cacharros de estos de boxes de terneros y solo tiene estos dos aquí adelante, así que ahí un poco nos han engañado, pero bueno. Vamos a verlo aquí ahora de cerca. Tiene esta zona, igual que tenía el 3 más 0, que no me gusta que tenga estos fijos, pero que creo que a la hora de pintarlo, esta sí es igual. Bueno, tiene este cachillo ahí, no sé qué coño es este cachillo. A ver. Ah, vale, que se ha metido mal y ya está, vale, vale. No sé por qué se pone así. Esto da un problema, salvo que ahora esto ya esté bien el color, que creo que sí. Bueno, más o menos da el pego. El otro era un color todo random, que no tenía nada que ver y era un poco confuso. Bien, vamos a ver cómo es por dentro. Aquí es donde se saca el purín, mira, fijaros, mira que chulo. Vale, aquí es donde se saca el purín. Tiene aquí algún detallito, esto no sé qué coño es, parece una grapadora, la verdad. No sé qué cojones. Aquí los boxes estos de terneros, que es igual que tenemos nosotros en la nuestra allí. Y ahora por aquí para dentro, vale, ya hemos metido vacas. Está muy guapo porque es como la mayoría de macro granja. Ya que tú entras, tiene a la izquierda y a la derecha las vacas, tú vas echándole la comida para un lado y luego se la echas a la vuelta. O a los dos no suele hacerse la vez. Y tiene aquí medio un puente que lo bajamos para pasar nosotros. Ah, no, yo pensaba que por aquí no podían pasar las vacas. O sea, pueden pasar, lógicamente, para aquí y para acá, supuestamente. Pero yo pensaba que ellas como tal no podían cruzarlo. Que era una zona como que no podían cruzarla ellas en el juego, quiero decir. Porque claro, cuando hacemos esto ya se ve horrendo. Vale, pues aquí pasamos, las subimos para que puedan comunicarse. Fijaros, cuando están bajados, tienen la vallita puesta aquí y tal. Está de puta madre hecho. Vale, aquí tienen el sistema de la leche. Aquí en medio, no sé por qué aquí en medio, creo que es por el tamaño. Que tiene que estar aquí y aquí otro, porque como que ha fusionado dos y algo así, ¿no? Y aquí es donde descargaríamos la leche, ¿vale? Aquí donde se compran, estas puertas no se abren. Ah, ya sé si se abren. La que no se abre entonces es esta, ¿no? Ah, pues sí, entonces ¿cuál? El LL20 te abrió una que no se abría, no sé cuál era. Bueno, no sé. Esta cuando se abre tiene una cosa muy fea que se tapa aquí. Y aquí, eso está muy feo, pero bueno. Había alguna que no se abría, no sé cuál. Será allí o algo. Y nada, el tío te dice, en plan, que pongas el estiércol no sé dónde. Me suena haber leído, no lo tengo ahora mismo en mano. Pero lo podéis leer. Este recomienda él, ¿no? Poner el estiércol. Ya podéis ponerlo donde le hagana, lógicamente. Tenemos alguna gallita. Sí que le falta algún detalle, como nos ponían en la foto. Que eso no me gusta cuando nos engañan con las fotos. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque además uno de ellos era prácticamente... Nos vendían los tres silos esos de líquido que no lo tiene. Pero bueno, o de grano. Esta es muy guapa. Yo es la mejor que he visto hasta ahora. Al menos en cuanto a tipo macroranja. Los ventiladores, esto aquí y tal. Muy chulo. Tiene mis cinco estrellas de lejos. Open Air Garden. Para mí este es el mejor que han salido esta semana. ¿Verdad? Me he encantado. Me he enamorado. Prometía mucho y lo es. ¿Vale? Está muy guapo. Es un huerto al aire libre. Realmente no es otra cosa que un invernadero. Modificado, ¿vale? Pero a efectos prácticos. Es un huerto al aire libre. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Con la característica de que podemos cosechar tanto papas o patatas. Que se que es mucho molesta que diga papas. Como girasoles. ¿Vale? Y estas papas o girasoles las saca en cajas. ¿Vale? Como la que hace la cinta esta. Y bueno, luego otras cosas que vamos a ver después. Y los girasoles los saca también en pipa. Que esto en principio no te van a jugar. Que yo sepa. Y cuando llega el invierno te pone estos tolditos. Para que no se te hielen las plantas. Están muy muy guapos. ¿Vale? Estamos a ver la hora de cerca. Pero este vamos a verlo junto al siguiente mod. Que vamos a ver seguido. ¿Vale? ¿Cuál es el siguiente mod? Pues este. Palette Pusher. ¿Por qué vamos a ver los dos juntos? Porque yo tengo construidos los dos juntos en mi partida. Entonces voy a enseñarlos directamente en mi partida. ¿Qué hace esto? Pues muy sencillo. Esto es un raíl. ¿Vale? Con una... ¿Cómo se llama esto? Una valla de estas que ponen cuando hay un evento. Con tablas. Y lo que hace es que lo empuja. Lo hay de diferentes tamaños. Hay seis tamaños diferentes. Más estrecho, más ancho. Más corto, mediano, largo. ¿Vale? Y sirve para cada cierto tiempo pulsarlo. Y que empuje todos los palettes para un lado. Para que no te salga lo típico de... Tiene el... No hay más espacio para lana, por ejemplo. Si tú lo tienes hecho en las ovejas. Cuando te salta ese anuncio. O bueno, antes cuando tú estás viendo ya que está prácticamente lleno. Le das al botón. Te las empuja todos para un lado. Las aparta y siguen saliendo. Luego ya cuando tú llegues con la cargadora. Pues las pone todas. Hay que tener cuidado porque si por ejemplo. Como este le está pasando a él. ¿Vale? Yo esto no he llegado a pasarlo. Pero solo por esta foto ya supongo que será así. Si tú esto esperas a que esté ya lleno. Imagínate que aquí tiene almacenando ya. ¿Vale? Entonces tú empujas esto ahora. Cuando está yendo para acá. Te van a salir. Aquí palettes. Entonces a la vuelta. Pues está jodido. Porque va a empujarlo para el otro lado. ¿Vale? Entonces hay que intentar hacerlo antes. Pero bueno. Ahora vamos a comprobarlo. Porque yo lo he dejado en esta situación. Para ver cómo sale. Vamos a verlo dentro del juego. Los dos mods estos. Bien. Aquí tenemos los huertos estos. ¿Vale? Que bonitos. Vamos a ponernos un poco aquí arriba para verlo. Están obviamente donde invernadero. Como es lógico. Y aquí tengo puesto uno de lechuga y dos de girasol. Ahora voy a cambiarlo para que veáis. Bueno. No hay mucha diferencia. De uno de papa. Esto básicamente lo mismo que el juego. En invierno. Le salen las carpas esas. Pero tiene que ser en invierno. Así que ahora no vamos a comprobarlo. Se ve como en la foto básicamente. Y aquí tenemos también la... Lo que os dije yo. Lo que pasa es que yo al ponerlo. Como puse primero esto. Los railes han quedado por debajo. Y ya queda un poquillo fake. Pero bueno. No hace colisión al empujar. Que es lo que importa. Y aquí sería donde se descarga. Veis que yo he puesto esto. Como la casa mía. Y esto como que es parte de la casa. Un huertecillo que tiene. Y he puesto aquí. La entrada para echar agua. Y para echar el abono. Y la semilla. Que eso no lo he dicho antes. Perdón. Eso me han olvidado. Esto tiene para abono y para semilla. Es como el otro invernadero. Pero este está bien balanceado. ¿Vale? Y aquí he dejado esto. Para sacar ahora esto. ¿Vale? Después de aquí he dado unas extensiones. ¿Por qué os digo que está bien balanceado? Vamos a verlo. ¿Verdad? Vamos aquí. Bueno. El otro no lo tengo ya. Lógicamente. Así que no puedo compararlo. Pero fijaros. Por ejemplo. Le podemos poner el modo normal. El modo normal es exactamente igual que en el juego. Son 768. ¿Vale? Luego tenemos el modo con semilla y abonadora. Y luego tenemos el modo con. Semilla y estiércoles. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Cuántos sacaríamos? Son 24 ciclos por 64. 24 por 64. Son 1536. ¿Vale? 1536. Y este hemos dicho que eran 768. Es el doble. ¿Vale? El doble está. Vamos. De hecho. Incluso poco me parece. Porque estamos echando. Aparte del agua. Semillas y abon. ¿Vale? O estiércol. Según lo que elijamos. Que sí que es verdad que gasta poco. O sea. No gasta mucho. Porque fíjate. El semilla por ejemplo gasta bastante poquillo. Y estiércol no gasta mucho como el otro. Pero está muy balanceado. A mí me parece que está de puta madre balanceado. La verdad. Y girasol y papa. ¿Vale? O sea. No está para nada roto. Ni mucho menos. Que el otro sí que está un poco roto. Y este no da bug. ¿Vale? No da. A mí el otro se me lagueaba. ¿Vale? Y este no se laguea. Por eso ya decidí quitar el otro directamente. Vamos a echarle chierco. Para que veáis cómo funciona esto. Yo digo que el caminita. Vamos a echarle para el del medio. ¿Vale? Pues igual que el otro. Esto representaría lo que es la... El mismo que el otro en azul. Pero que es esto. Lo echamos aquí. No sé si le cabrá todo siquiera. Si no le cabe todo. Yo echarlo al suelo supongo. Si le cabía todo. Y esta no tiene más. La semilla es lo mismo. Llegamos y le echamos la semilla. ¿Vale? Vamos a ver ahora cómo funciona esto. Yo lo que he hecho es dejarle... Bueno. Aquí tiene colisión. ¿Por qué? Porque aquí está el toldo. Pero aunque no se vea. Ahora estoy encima. Estoy encima del toldo. Que es invisible en verano. He dejado el otro huequecillo. Porque claro. Yo aquí no podría recogerlo. Realmente. ¿Vale? Aquí sí. Porque paso por el lateral. Pero aquí no podría recogerlo. Entonces le he puesto... Estas cacharras. Pero sé que claro. Como yo he esperado tanto. Ahora se van a empezar a salir por otro lado. Aquí. Debería poner... Bueno. Que debe de F1. Mob pusher back. Le damos ahí. Pam. Lo empuja para allá. ¿Qué pasa? Cada vez que iba a empezar a salir aquí. En principio. O no. Lo hay monos no salen. O lo hay monos no es suficiente. Yo creo que sería suficiente. Lo empuja para allá. Vea. Empieza a salir. Y ahora hay un problema. Porque ahora la vuelta. A lo mejor la vuelta no tiene colisión. Y lo ha hecho el tío del carajo. Que podría ser. ¿Quién sabe? No creo. O... Vale. Pues aquí la caga lógicamente. Vale. Yo por eso lo dejaba. A ver cómo lo hacía. Ahí me empuja. Está hecho. Lo dejaba. A ver qué hacía. Pero claro. Ahí la ha cagado. ¿Por qué? Porque a la vuelta la caga total. Entonces. Tenemos que estar pendiente. A ver. Realista realmente. Lógicamente. Lo que pasa es que claro. Yo no puedo detener que esto salga. Eso yo no puedo. Por mucho que yo quiera. No puedo detenerlo. Entonces. Tenemos que hacerlo. Antes de que esté ya almacenando. ¿Vale? Una caja nueva. En cuanto esté lleno. Antes de que complete una caja adentro. Tenemos que empujarlo. ¿Vale? Importante. Entonces. Aquí por ejemplo. Si sale 4 como ahora. No pasa nada. El problema es que haya otra vez 6 o 7. Y entonces aquí ya se choca. Y hay un lit. O aquí yo meto el camión y lo saco. Pero que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Esto básicamente. Lo empuja hasta aquí. ¿Vale? Esto. Esto. Esto ha salido un poco doblado. Porque yo no lo habré puesto recto, recto seguramente. Porque yo lo he probado otras veces. Y sale recto perfectísimo. Un puja recto, recto. Ahora que llegamos. Con nuestro camioncillo. Pum, pum, pum. Lo cargamos con el torito. Lo ponemos aquí. ¡Pam! O con el autoload. ¿Vale? Y ya está. Perfecto. Y ya por ejemplo. Habéis solucionado este problema que tenía aquí. Me lo he solucionado. Con las ovejas. Lo podéis poner. Por ejemplo. Yo tengo aquí unas ovejas. Que si yo lo pusiese. Si yo quisiese. Lo podía poner casi automático. Que son estas creo. Estas son. Estas. Estas. ¿Vale? Lo pone aquí. Son dos. Aquí y aquí. Son dos líneas. Y esto se descarga aquí. Si yo esto lo pusiese. Pegado aquí. ¿Vale? Yo podría ponerle. Esto está en adornos. Por cierto. Porque yo tengo aquí un millón de adornos. Claro. Ese es el problema. Yo voy a enseñar. Este tengo yo. 200.000 de adornos. Esto está en adornos. Bueno. Aquí está. Lo que hemos visto. Las manchas. ¿Vale? Antes. Y aquí está. A ver. A ver. A ver. Todas las últimas creo. No estoy seguro. Aquí. Vale. Ahí seis diferentes. Estos son. Dos píxeles. Bueno. Dos píxeles aquí ya sabes. Dos cuadros de pintura. Dos cuadrículas. Como hemos visto en el otro. Aquí está puesto esto por cierto. Que me está jodiendo ahora mismo. Vamos a quitarlo entero. Esto cuando quede quitarlo. Tan sencillo. Vamos a hacerlo a cero. ¿Vale? Ahí. Y en este. Lo mismo. Y la cambiamos de nuevo. Y ya está. ¿Vale? Lo tenemos. De. De este ancho. Que cogería dos palés. Y luego el largo. ¿Vale? Y luego el trechillo. Y lo mismo. Pequeño, mediano o largo. Vamos a poner en este caso. El ancho largo. Y lo pondríamos. Esto por supuesto. Con el mod este de Snap. Es perfecto ponerlo. En este caso no vamos a utilizarlo. ¿Vale? Pero con el mod de Snap. Lo pondríamos perfectamente recto. Esto se pondría así. ¿Vale? Aquí exactamente. ¿Vale? Y como tendríamos puesto. La cacharra esta. Aquí pegada. ¿Vale? Que incluso cabe un camión por aquí dentro. Cuando lo empuje. Lo va a echar todo directamente aquí dentro. Y lo va a pillar del tirón. ¿Vale? Eso se puede hacer. Perfectamente. Es otro uso que se le puede dar. ¿Vale? Pues nada. Ya con este mod. Los dos mods. Para mí son de 10. Pero de 10. No los de 10 maestría. Porque no tiene más. ¿Quieres apoyar el canal de manera gratuita? Ahora además de no utilizar el bloqueador de anuncios. En mis vídeos. Puedes utilizar mi código de socio. En la página oficial de Farming. Al hacer tu compra. Escribe K O M B O. Todo en mayúsculas. En el apartado correspondiente. O utiliza directamente. Los links que tienes abajo. En la descripción del vídeo. De esa manera. Estarás ayudando a que este canal. Este mejor posicionado. De cara a próximos eventos de Farming Simulator. Muchas gracias. Y por último. Pero no menos importante. Seed Potato Farm. ¿Vale? Este mod. Es muy interesante. Aunque. Habrá que ver cuánto de útil es. ¿Vale? Pero cuanto menos interesante. Está muy currado. Y ahora vamos a entrar a verlo un poco a fondo. Porque yo tampoco termino de saberlo usar muy bien. Hay unas cosas que está como duplicada. Ahora vamos a verlo. Este me va a costar un poco de trabajo. Y yo enseñarlo. Pero bueno. Bueno. Aquí tenéis un montón de datos. De los diferentes objetos. Diferentes. Aperos. Barra vehículos. Bueno. Sí. Porque la siguiente me da un apero. Básicamente son. Diferentes tipos de naves. Que tienen. Bueno. Y diferentes tipos de aperos. Que tienen. Un sistema para hacer. Como aquí vemos. Cajas de papa. Que esto lo teníamos ya antes. Pero este es diferente. Está modificado. Y podemos. Tenemos varios. Estos son neveras realmente. Para almacenar las papas. Que obviamente. Que sea nevera o no. No vale para nada. Vale. Esto de la vida real. Se hace también así. Esto tiene que estar oscuro. Por supuesto. Eso es una cosa que tiene aquí luz. Está un poquito mal hecho. Pero bueno. Las papas si no están oscuras. Empiezan a verdear y tal. Vale. Y diferentes aperos. Que esto es una segadora. Tal y cual. Esto. Te lo cosecha directamente. O lo resiembra. No sé exactamente lo que hace. Este apero concretamente. Pero luego. Poniendo aquí. Las cajas. Vale. Que te van saliendo. No sé si tienes que poner. Por fuerza. De las suyas. Eso no lo sé. Te sale supuestamente. Sacos. Pero yo esto no he llegado a verlo. Así que ahora vamos a comprobarlo in situ. Montaré todo bien. Y vamos a verlo. Tiene buena pinta. Pero habrá que ver. Hasta qué punto esto está bien hecho o no. Esto es una segadora. Antiguamente. Bueno. Era una segadora. Y la he utilizado. Entiendo yo. También para quitar. Para deprofar. Vamos a verlo dentro. Vamos a ver. Los diferentes. Fábricas que tiene. Vale. Tiene bastante. Aquí tenemos. Potato store and sharing. Vamos a ponerlo aquí por ejemplo. Se ha aplanado aquí esta zona. Tiene una planta de biogás. Que funciona con patatas. Oh cuidado. Vamos a ponerlo aquí. Tiene este cacharrito. Que vamos a ponerlo aquí afuera. Aunque esto se pone dentro. Pero bueno. Ponlo aquí afuera. Ahora veremos cómo funciona. Ponerlo aquí. Para que pueda acceder por los dos lados. Por si acaso. Y aquí tiene más edificios. Que están. No sé por qué diferentes. No sé dónde están los otros edificios. A ver un segundo. Vale. Los otros están en cobertizos. ¿Vale? Están en cobertizos. Porque realmente son cobertizos. Simplemente. Vamos a poner aquí uno. Y vamos a poner el otro. Que uno tiene taller. Y el otro no. Es exactamente igual. Solo que el taller funciona. Y el otro no. Creo que es. Pero realmente son exactamente igual. Y vale. Y tiene más cosas. Que son. A ver. Vale. Aquí tiene. Dos puntos de venta. Que son exactamente igual. Que los que son. ¿Vale? Solo que pone expandida. ¿Vale? Supermercado expandido. Y. Eh... Mercado de granjeros de este. Expandido. ¿Vale? Así que nada. No tiene más mechero. Y tiene para comprar. Pues eso. Tiene la. Las papas esta premium. Y la otra que no se está dentro. Que yo diría que es lo mismo. Vamos a pillar los aperos. También. Vamos a poner esto aquí. Este aquí tirado metad de la nada. Los aperos están. Todos. Si no recuerdo mal. En la zona de. De tecnología de patata. Pero todo. Hasta la cinta. Que la cinta es especial. ¿Recorda? ¿Vale? A ver. Eh... Vamos aquí. No sé si aquí o en la otra. A ver. En la otra. Tecnología de patata. Y aquí al final entiendo. Echa. Vamos a ver. ¿Qué tiene? Eh... Siembra semillas de estas. O semillas normales. O patatas normales. ¿Vale? Siembra patata. Y esta. Que la diferencia es. Que pesa más. Y. Ah, pone compacta. Vale, vale. Ahí está la pequeña. Básicamente. O sea, esto no hace falta. Son exactamente el mismo modelo que este. En cuanto a estética. Solo que acepta. Eh... Las semillas estas de patatas. Que hay dos tipos diferentes. Ahora vamos a verla como es. Porque yo no solo lo comprendo muy bien. Luego aquí tenemos. Eh... La desblozadora esta. ¿Vale? Que... Ya sabéis. Que es lo mismo que el cortocepe que teníamos antes. Y luego ya esto es normal. Pero había otro cacharro más. Que voy a investigar un momentito. Bien. Aquí tenemos. El sistema de cinta. Este. Que es. El del Cipotito Farm. ¿Vale? Vamos a comprarlo también. Es diferente. Que sea estéticamente exactamente igual. ¿Vale? Vale. Lo mismo también. Vale. Me he dado cuenta que si nos venimos aquí. ¿Vale? Es más fácil. Esto todo yo. Esto no lo había probado. Esto todo aquí. ¿Vale? Aquí tenemos las cajas vacías. Que se pueden llenar con papas. Vamos a comprar alguna por si acaso. No sé. No sé si que haga falta para algo. Esto de aquí. Esta. Que es para fertilizar. ¿Vale? Un fertilizante. No sé que tiene de especial realmente. Pero bueno. Este lo he visto yo ponerlo por delante. Pero en la foto de luego. No ha sido un uso muy útil. Porque era esto delante. Y atrás estaba sembrando. Pero tenía delante. Estaba en un campo de papas. O sea que no entiendo muy bien. ¿Vale? Y nada. Vamos a probar a ver cómo funciona todo este tema. Bien. Primero vamos a ver. Vamos a dejar esto abierto por si acaso. Vamos a ver cómo funciona esto. Esto vamos a dejarlo para ahora. Yo creo que lo que va a sacarme son semillas de esta. ¿Verdad? O palets de semillas de esta. O algo así va a ser. Realmente hecho. A efectos prácticos de utilidad. Si no me equivoco. Es una tontería. ¿Por qué? ¿Vale? Ya lo explico. Porque para sembrar papas. Se hace o bien con patatas. O bien con semillas. Semillas cualquiera. Entonces. Convertir patatas en semillas de patatas. Cuando las patatas ya son semillas. Pues no lo sé. Ahora aquí tenemos este sistema. Que ahora vamos a ver si funciona realmente. Porque con una cinta normal no funciona. Que ya lo probé yo. Y luego me di cuenta de que no. Lo probé yo en el directo. De que no era así. ¿Vale? Aquí tenemos una de las neveras esta. ¿Vale? Tiene que no me enterar. ¿Vale? Aquí no tiene luces. Mira. Aquí es rello. Las luces están afuera y dentro no hay luces. Vamos. Debería estar más tapado. Entonces se puede abrir por este lado. O por este. ¿Vale? A ver. No. Entonces el otro. ¿Por qué se abre por el lado otro? Yo a hecho. Lo había visto que se abre por otro lado también. ¿El que se abre por el otro lado? A lo menos que cada uno depende. ¿Vale? Son todos iguales. ¿Vale? Luego la planta de biogás. Ahora vamos a verla en plan producción. ¿Cómo funciona? Pero chéticamente es lo mismo también. Y vamos a ver estos dos que son exactamente iguales. Solo que uno tiene taller y el otro no. Esto nos puede servir por otras cosas. ¿Vale? No hace falta que lo utilicemos para patatas. Pues este es el que yo veía que se abría. ¿Habéis visto? Este es este. ¿Veis cómo se ha abierto esta? Se ha quitado ahora pero se ha abierto esta. Yo sé que se puede porque yo lo he visto en un vídeo. La he movilizado hace un segundo abierto. No sé a qué le da. Pero bueno. Se ha abierto. Los tres están exactamente igual que los otros. Bueno. La nave de hecho es igual. Solo que aquí dentro en vez de estar la cacharra hasta aquí. Pues tiene un taller. ¿Vale? De hecho este creo que es el que no. Es funcional. Aquí tiene esa zona que es un poco rara. Ya os lo digo yo. No tiene mucho sentido para mí. Pero bueno. Y en este es el que es el taller. Se abre por donde. Vale. Tiene esto aquí fuerte. Y aquí es donde está el taller que sí funciona. Pero estéticamente es lo mismo. Incluso tiene el taller. Solo que. Perdón. Solo que no es funcional. ¿Vale? Lo otro es todo exactamente igual. ¿Vale? Con las cacharras hechas. Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Vamos a ver ahora las cadenas de producción. Vamos abajo del todo. Vale. Aquí tenemos. El. El store. Potato and store sharing. Este. El primero que pusimos. ¿Vale? La nave que tiene dentro las cintas esas. Y esto coge mil papas. Y la convierte en. 100 de estiércol de papa. Que vemos que. 400 de semillas de papa. Y 500 de papa premium. ¿Vale? Bueno. Aquí pone estiércol de papa. Esto es West. Resilu. Significa. Semillas de patata. Y patata premium. Patata premium. Ya la habíamos visto en otro mod. Pero era diferente. ¿Vale? Y ahora. ¿Para qué sirve cada cosa? Vamos a verlo aquí. Esto pille. En silaje. Dale cual. Y aquí otro que pone. Con residuos de patata. Con residuos de patata. Pues no. No hace esto. ¿Vale? Básicamente. Pues lo mismo. Solo que. La misma que una normal. Solo que tiene también la opción de coger residuos de patata. ¿Vale? Y ahora. ¿Qué podemos hacer con la patata premium? O con la patata de semillas. Las patatas de semillas. Son. Para hacer semillas. Lógicamente. Y la patata premium. Es para venderla. ¿Vale? Y esto es el cacharrito que hemos puesto fuera. Ojo. Que aquí pone. Pone. Ahora vamos a ver si funciona. O como funciona. Que con 1000 de patata premium. Nos convierte en 1000 de patata premium. Pero en sacos. ¿Vale? Y lo mismo. En principio con semillas. Aunque aquí no pone que coja semillas. Y aquí lo pone aquí. Pero aquí sin embargo no sale. No lo sé. El caso es que lo que hace es ensacar. ¿Vale? Es un ensacador. No tiene el misterio. Ah vale. Es que es lo mismo. Que hay que pinchar aquí. Vale. Perfecto. ¿Vale? Así que vamos a ver cómo funciona. Tanto una cosa como la otra. Esto en principio. No sé si es que tengo que ponerlo aquí. O vamos a darle aquí por ejemplo todo. Para que todo funcione. Esto me da un poco igual. Pero bueno. Aquí no voy a echarlo. De hecho. Me da igual. Vamos a ver cómo funciona. Vamos a probar diferentes cosas. Y a lo ver. Bien. Vamos a coger papas de aquí. Que tengo un montón. Y nos venimos aquí. Que he puesto ya la cinta. ¿Vale? La he puesto ahí. Y vamos a echarla ahora. Aunque yo creo que en verdad tendré que ponerle yo el vehículo. Si no, no lo va a poner. Apartamos esto de aquí. En principio con esa papa debería ir bien. Bien. Y vamos a ver cómo funciona esto. Yo esto, claro. Cuando yo lo puse no se escuchaba nada. Porque claro. Yo no lo tenía encendido en la fábrica. Eso puede ser un fallo. Entonces yo lo probé. Y le eché la culpa que no era la cinta suya. Pero claro. No lo sé. Esto lo probamos en directo. Ya sabéis. En directo. Cada vez que sale. Cada día. Lo primero que vemos es que hemos salido nuevos. Y los probamos. Si están interesantes. Ya. Pues la cinta está funcionando ya. A ver. Pone detener descarga. O sea que. Funcionar está funcionando supuestamente. Será que está mal puesta. La posición está mal puesta supongo. A ver si es lo que pasa del tono. Vale. Voy a ver. Como hay que ponerlo exactamente. Y ahora os lo enseño. Vale. He descubierto una cosa. Que es que yo. Te puedes meter dentro de esto. ¿Vale? No le hace falta nada más. Lo que pasa es que claro. Tendrá que estar bien puesto. Yo no sé como. Cuál es la posición correcta. Porque yo lo he puesto ya de un montón de formas diferentes. Esto no lo necesita. Poner motor. Desactivar. Creación de palé. Activar creación de palé. Es que no sé en qué posición ponerlo. No ponerlo aquí. Lo puedo ponerlo con la superfuerza. Claro. Yo lo pongo aquí en medio. Lo va a crear palé. Pero claro. No tiene ningún sentido. A ver. Tanto aquí en medio. A ver. Aquí me hace palé. Es que no está haciendo nada. Le sigue investigando. Vale. Estoy leyendo el mod. Vale. Estoy leyéndolo fuera. Ustedes no estáis viéndolo. Y veo que es que eso no funciona ahora adentro. Desde el parche 1.3. Maravilloso. Además todo ha salido después del parche 1.3. O sea que es muy útil. Hay que hacerlo fuera y luego traerlo. Ahora vamos a ver cómo se hace. Pero hay unas cosas interesantes. Bueno. Yo os aconsejo que os leáis todo. Porque más te explicas el por qué hacer esto. Las papas estas tienen al parecer un 70% más. No. Perdón. Un 40% más de precio que las protatas normales. ¿Vale? Por lo tanto ya con esto más o menos tendría el tamaño. El precio. Las semillas tienen el mismo precio que las patatas. Quiero decir. O sea se vendería el precio de las patatas. Por lo tanto ya estaríamos ganando aquí dinero. Y el desecho es un 70% menos. Eso es de medias. Y luego las cosas. Si las ensacamos. Las semillas tienen un 12% más de precio. Y las premium un 63%. Por lo tanto las patatas premium ensacadas valen un dinero interesante. Y te viene ahí como un poco de en plan. Pues las guardas para procesarlas en invierno. No sé cuánto. Te cuento un poquito los lore. Que está muy interesante. Así que nada. Vamos a probar esto. Ah y te dije también que lo del abonador es para abonar mientras va sembrando. Vale. Efectivamente. Bueno se ha cayo esto ahora. Pero efectivamente una vez que lo hemos sacado. Empeza a funcionar solo. ¿Vale? ¿En cuál encaja? ¿En este? ¿En cuál? Aquí. Vale. Es en este pero sale por otro lado. Ah, vale, vale. Porque esto originalmente la caja te la tira aquí. ¿Vale? A ver, espérate. Si lo consigo pillar. No, quítate y que ponga una nueva. Ya está. A ver. A lo mejor no funciona. A ver. Esto supuestamente debería funcionar allí dentro. Pero desde el parche 1.3 no funciona. ¿Vale? Por lo tanto es bastante inútil. Cabe en 1.500 o no 2.000. Ya cabe en 2.000 a la caja de papa. Creo que es más de la que tiene el normal. Y ahora vamos a ver cómo se procesa esto aquí. Y supuestamente ahora me debería dejar echarlo aquí de alguna manera. No sé. Claro, porque esto originalmente esto lo tiraba ahí. Esto se almacena. Pues son papas normales. Y ahora pues ¿cómo lo he hecho yo aquí? Pregunto. Es que si la cinta no funciona. ¿Qué me diría que cojones hago yo aquí? Ah, mira, mira. Ponlo aquí. Gestionarlo. Pero esto es gestionarlo. Lanzar. Bueno, si lo voy a gestionarlo se va a ir aquí, lógicamente. Ah, mira, mira. Aquí, aquí. Claro, porque aquí cuando yo estoy... Cuando tú utilizas la cinta... Che, pues esto es una puta mierda. Claro, porque esto cuando tú utilizabas la cinta lo echaba aquí. Y entiendo que directamente lo echaba aquí. ¿Vale? Entonces sí, claro. Cuando tú llegas por aquí le vas echando aquí las papas. Pero ya tiene aquí otra puerta. También soy yo. Porque va a tener que entrar por aquí en un drama. Pero la cosa es que esto ya está funcionando. ¿Vale? O sea, que esto no funcione dentro es una mierda tranquila. ¿Y esto dónde me ha sacado la otra caja? Esto que está yo adentro por fuerza, ¿ve? Y la otra caja vamos a ver cómo son los sacos. ¿Vale? Porque quiero ver a ver cómo se ensaca. Luego he estado leyendo también que la segadora, la otra, básicamente, bueno, es una de estas de forraje que la han cambiado. Yo pensaba que era una segadora. No, es una de forraje. Y la han cambiado para que sea... Para quitar el... Para desbrozar, vaya. Esto en principio yo lo he visto hacer con un... Con un torito aquí arriba. Vamos, aquí lo hago yo así en principio y me da igual. ¿No lo pillo? O en aquí. Aquí no acepta patata, ¿verdad? Ah, bueno, claro, claro. Esto no acepta patata, ¿qué cojones? Claro, claro. No, esto acepta solamente patata premium o patata... Eh... O semillas de estas. Tenemos que procesarla entonces. Bueno, aquí podéis... Ya sabéis que aquí entonces podéis en principio, lo que no sé si con un... Remolque, metiéndolo de culo, dejará descargarlo aquí. Y supongo que sí que podrá. ¿Vale? Por lo cual, pues tampoco hay mucho problema. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar el tiempo. Vamos a pasar un día. Y vamos a ver lo que sale y cómo procesarlo. Vale, he pasado varios meses. Porque además estaba nublado, estaba lloviendo, tal y cual. Y ya se ilusionado de los huevos, ¿vale? Y ahora me sale aquí ya que esto tiene almacenado todo esto. Y me digo aquí yo todo feliz y digo, ah, vale, esto lo vas a guardar aquí. No. No lo guarda aquí porque si lo guardase aquí, sí molaría un montón. Porque tú descargarías aquí papas. Y esto te lo iría guardando aquí. Eso sería la puta coña, ¿verdad? Bueno, entiendo yo, he cogido una caja. Bueno, he cogido esta que soltó la cinta. A ver si esta funciona o no. Si no, le he cogido una de aquí. Entiendo que como tiene tres cacharras de esta aquí, esto lo que hará es que descargará cada una. Será diferente. O sea, esta será una de ellas, la otra no. No sé. ¿No? ¿O no? Porque claro, es que ¿dónde coño entonces me saca esto? Voy a ir por la otra de ahí. Vale, esta es de la que compramos. ¿Será que esto se puede meter también dentro? No. Me pones hecho en algo que ya sabemos cómo es. Es que aquí en principio, claro, pone almacenando. Pero ¿cómo saco yo esto de aquí entonces? Esto está ya todo hecho, no ya. Ya no puedo hacer más. ¿Vale? De hecho, bueno. Aquí esto se llena bastante rápido. Por ende, entiendo yo que... ¡Ah! No, 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 no. Fuera, aquí está hecho. No, amigo, ya sé. Claro, es que no ha llegado a dos mil. Es que no ha llegado a dos mil. Vale, pues espérate un momentito. Pero la verdad es que no sé qué trabajo le cuesta. Estas notificaciones son antiguas, ¿eh? Porque yo he quitado ya... No sé qué trabajo le cuesta explicar estas cosas en la descripción, la verdad. Vale, me voy a intentar volcarlo aquí. Sin la caja, ¿vale? A ver si funciona. Bien, perfecto. A ver, a ver. ¿Qué es del tirón? ¿Y por qué del tirón? Si no... No, a ver. Pero no tiene sentido, ¿no? O esto es que va súper rápido. Hostia, esto va hiper mega rápido, ¿eh? Vale, voy a echarle más papas para que tengamos un poco de cabo. Vale, esto no tiene tanta capacidad como yo pensaba. De hecho, acabo de tirarlo al suelo. ¿Pero por qué? Porque esto procesa muy rápido. ¿Vale? Está por uno, ¿eh? No hay idea. ¿Por qué? Porque esto no es una cadena de producción. Claro, yo hasta no me daba cuenta yo. Claro, tiene sentido lo que yo he estado leyendo. Que te contaban el lore, no sé cuánto. Esto no es una cadena de producción, gente. Esto es una... Esto es de clasificación, ¿vale? O sea, tú eres chiquito. Tus papas y dices... Estas son las buenas. Todas estas papas han salido del carajo. Premium. Estas valen de puta madre. En las normalitas, para sembrar está bien. Y luego está... Estas que son muy chiquitillas, muy mierda. Estas para residuos. ¿Vale? Eso es lo que hace esta fábrica, ¿eh? Va a una velocidad muy rápida. Si yo hago así, en principio, debía salir... En cero coma, ¿eh? En cero coma, ¿eh? Vale, fíjate. El ruido que hay aquí es horrible, ¿eh? Pero bueno. Ya tenemos de todas. Aquí lo pone. Esto es, entiendo el... Bueno, porque me saca de todas. Ah, vale. Saca por cualquiera. Lo que va a ser que aquí te lo pone. Esas son las Premium. ¿Vale? 45 más. Estas son las de semillas. Y estas son... Vale, pon aquí lo Premium Potatoes. Seed Potatoes. Premium Potatoes. Vale. Y la West serán menos de 35, ¿entiendas? Vale. Entonces, esto tenemos que ir gestionándolo con una carretilla, pum, 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 quitándolo. Lo ponemos aquí. Hombre, la verdad es que está gracioso, ¿eh? O sea, para meterle un poco más roleplay al juego está guapo. Cogemos las papas. Las tenemos aquí. Hay que ir echándola aquí. Hombre, con la caja aquella molaría más. Pero bueno. Con la cinta. Para que no funcione. La han cargado. Entonces, venga. Aquí nos salen. Estas son de no sé cuánto. Venga, por el almacén uno, por ejemplo. La otra, al almacén dos. Lo lógico sería que la que más sale lo pusiésemos aquí. La otra aquí y aquí. Pam. Y ahora, venga. Eso es en qué fecha. Tal. En invierno nos vamos a dedicar a utilizar lo otro. O sea, por fecha, ¿sabes? Para darle un más realismo al juego. Está muy bien. La verdad es que está muy bien, gente. Me ha convencido. Vamos a probar ahora la ensacadora. ¿Escucháis? Madre mía. ¿Cómo se escucha el tirón? Madre mía. Vale. En principio esto ahora sí debería funcionar. Esto es un premium. No sé si descarga aquí o en la otra. No. Aquí. Ahí. Ahí está cogiendo ahora. Vale. Esto se hace con un... Bueno, de hecho, espérate. Espérate. Esto tiene aquí un hueco que creo yo que cabe directamente esto, ¿no? No. Lo parecía que iba a caber ahí esto, ¿eh? ¿Qué puede ver ahí? Bueno, pues tendría sentido que copies aquí, ¿verdad? Vale. Esto en principio a ver si está funcionando. Y esto es una ensacadora, como la del Hot Berman. Aquí no puedo meterme. Vamos a ver aquí. Está haciendo premium potatoes. Me he chupido bastante rápido, ¿eh? Vale. Oye, pues 25 kilos de patatas. Con 2000 litros, amigo. Ah, vale. Porque son palets, ¿vale? Es lo que yo decía. Digo, van a ser palets. ¿Vale? Vaya. Una vez más, sistema de palets. Es raro. Un expectativo. Bien. Cada 1400. Nos va a echar... Necesitamos varias canas. Vamos a probar ahora con la otra. La de... Semillas. Vamos, el Waze. No vamos a probarlo. Pero vamos, el Waze no se ensaca. El Waze básicamente en... ¡Uy, quieto! A ver. Ahí. Muy bien. El Waze... Te va a salir igual. Eso es lo que te va a poner. Menos de 35, ¿verdad? No tiene mención. Esto se hace en principio con el Torito. Aunque yo no sé por qué. A lo mejor si entra aquí. Pero muy... Ups. No lo sé. Aquí en el hueco es... Vamos, con el Torito. Lo pones arriba. Espera a que lo descargue. Vale. Y ahora aquí nos va a salir... Eh... Bag de estas. ¿Vale? Ahí. Un poquito más rápido. Claro que aquí... ¡Ah, mira! Estos son Bags, de verdad. ¡Hala! ¿Y por qué no me hace Bags del otro, cabrón? Que es un palet. Y esto, aunque sea así... No, esto es un palet. Aunque ponga aquí esto. La verdad es que no sé por qué no te saca un saco, tío. Es tan complicado. ¿Ves sacar un saco? Esto vale porque son sacos de 25 kilos. Me parece bien. Pero esto que es de semilla, ¿por qué lo sacas con el palet, tío? No sé. Bueno, y básicamente las sembradoras pues aceptan estas, ¿vale? Y en la tienda pues vendemos estas. No tienes misterio, gente. El mod es bastante complejo aprenderlo. Pero una vez que ya lo aprendí, está bastante interesante. Está guapo. No quiero decir que no. Esto, de hecho, se guardaría. Aquí no. Bueno, ahora sí se podría poner aquí directamente, ¿eh? Se lo podéis poner aquí. ¿Vale? ¿Por qué aquí? Porque ahora que esto no vale para nada dentro. O no vale para nada literalmente. Lo podéis poner aquí directamente dentro. O aquí en un lado. O que yo creo que esto está hecho para ponerlo a lo mejor. En los cacharros este. En este lado que hay ahí largo. A lo mejor se puede poner ahí. Y a eso cada uno que lo ponga. Le parezca más interesante. Y ya está. ¿Vale? Pues nada, está interesante, está gracioso. No son fábricas, ¿eh? Son los que hacen. Esto clasifica y los otros en saca o en paleta o como quieras llamarlo. Pues está bastante guapo, la verdad. A mí me ha gustado, me ha gustado. No creo que lo metan en eso porque es una vez que tú hagas esto dos años seguidos ya está aburrido, ¿sabes? Pero es otro proceso más que da un roleplay así interesante. Esto a lo mejor en cooperativo está más guapo. Pues está chulo. De hecho quizá lo llegue a probar yo a hacer en cooperativo una de las partidas que hacemos en Discord, ¿vale? Que hacemos los fines de semana, ¿sabéis? En Discord abajo. Y os apuntáis a las partidas que hacemos cada semana en comunidad. Está interesante. Bueno, gente, pues con esta, con esta, esto de papa que nos ha dado dolores de cabeza, nos despedimos. Espero que os haya gustado. Hoy ha llevado bastante más trabajo que otras veces, bastante, bastante más. Llevo como un par de horas haciendo esto, no sé qué duro. Pero bueno, espero que os haya gustado, que os haya servido, que os haya despejado dudas. A mí me he despejado dudas, tanto de esta como el de las pacas, así que bien. Y nada, muchas gracias por llegar hasta aquí. Like si os ha gustado, dislike si no. Suscribíos para más vídeos si es que no lo estáis. Nos vemos por Twitch casi todas las tardes a las 6 de momento. Aunque tenéis los horarios en el apartado de comunidad de YouTube. O nos vemos en el próximo vídeo de YouTube. Así que nada, gente. Chao. 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 Chao.